La carnada se hace así, harina de soja 80%, harina común un 20%, no leudante, se hace una pasta y se hace un rollito como los gnocchi, se le pone vainilla, agua tibia y vainilla, y se va cortando todos los cubitos así, chiquititos como la punta del dedo. En el agua hirviendo, se tira, 5 minutos, 4, se saca, se escurre, se pone en un bol, así, y se encarna en el anzuelo, se hace un estilo trompito y se agarra armado, armado y moncholo casi siempre. No se deshace eso. No, 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 no se deshace. No, hay otra forma que es mejor, cuando vos armás la masa, le ponés algodón, sacás hebra de algodón y le vas poniendo el algodón, entonces se deshace menos. Si pescás en el banco, no necesitas algodón, porque no corre mucho. Si pescás en la correntada, necesitas algodón. Bien. Otra pregunta, ¿se viene creciente o no se viene una creciente importante? Se viene creciente. Yo, con los pescadores y con los lugareños, que hablo mucho, estimamos que un metro más vamos a tener de creciente. Y también estimamos que va a haber, no muchas, pero muy fuertes heladas. Cuando me hablas de un metro más de creciente sobre el nivel que tiene hoy. Sobre el nivel que tiene hoy. Y esto lo haría una creciente muy importante. Muy importante. De las últimas... De las que no queremos, porque hay que hacer movimiento de animales, hay que sacar animales, el animal sufre. Es un trastorno, después hay que sacarlo a campos afuera, después hay que volver a ponerlo. Es un... Con un metro más se aguanta el animal. Hay lomas que se aguanta. Ya pasando el metro más ya se torna complicado. ¿Y cómo saben ustedes este nivel? Digo, ¿dónde se mide al norte? ¿Dónde se mide arriba para saber que vamos a tener este caudal de agua? Bueno, te paso a contar. En la isla de Isoca. La Isoca se encarna para el Moncholo y el Amarillo. Y yo fui a buscar Isoca el otro día y no encontré abajo de los troncos podridos. Y fui del maestro, como lo llamo yo, el Elías Zaragoza. Y le dije, che Elías, vos sabés que no encontré Isoca, no va a encontrarme. ¿Dónde la buscaste? ¿En la arena? No. Me dijo, no está en la arena. ¿Qué? Digo, ¿vuela la Isoca? No, no, me dice, no vuela. Los sauces, el tronco, se pudre. Y queda como una ceniza donde está podrido. A un metro del suelo está el Isoca ahí adentro. Yo podía creer. Eso da la pauta de que viene agua porque la Isoca busca altura. Que busca altura. Para no, ¿cómo se llama? Para no morir. Para seguir haciendo el ciclo. La naturaleza es tan perfecta que es increíble, es milimétrica. Beto, conclusión, va la gente a pescar hoy. ¿Hay pique? Sí, sí, va a sacar, va a sacar, va a sacar. Por más que venga creciendo. Sí, sí, va a sacar. Acá, en esta zona, con anguilla, con espinel, en la zona de la piedra, sobre el bañado, en poca agua, se dieron muy buenos ejemplares para ti. Pero muy buenos ejemplares. Bien.